Yo, yo, los que están vestidos de negro son los lince, estamos con el combo de los quince, tu sabes, en Power 103, la P consciente ya no tiene 23, porque a nadie con lo mío le hago daño, he madurado, tengo 30 años, yo soy bacano, yo no soy tacaño, pregúntale si subimos dos perdaños, la mujer tuya me estaba llamando, ella me dice que yo le estoy gustando, pero mi pana te estoy respetando, yo no somos amigos, seguimos respetando, seguimos dándole la cátedra a novato, nosotros lo hicimos eso hace rato, capé el do, va para largo, tenemos flow y bacanería, lo hacemos siempre, todos los días, la P consciente siempre está en avería, par de mujeres como Pali lo quería, ella me dice, nunca con Mari, ey, y yo le digo, aquí no matamos los, ey, todo el mundo dice que ey, ey, si las palabras no existen, las menciones, chulomanía, tú lo querías, tú sabes todo como lo hago todos los días, oye mi pana, todavía no me, por eso andamos con el chico Countdown, te digo algo, con DJ Joey, el catador, aka el mejor, ey, DJ Adola en la casa, tú sabes todo, estamos en la raza, muchas personas dicen quien es el mejor, el mejor es Delio, y se quedó en Nueva York, Delio de los Bins, Friel Sueldo, Oro 24, tú sabes mucho respeto, te quiero mi compadre, y tú sabes todo, no bulla, hermano, no,